Bienvenidos a este es su canal, Paleos, la historia de la vida en la tierra. En esta ocasión les traemos la segunda parte de la serie Domesticados, donde seguiremos explorando los orígenes de los organismos que hemos tomado de la naturaleza para adaptarlos a nuestro uso. En el capítulo pasado revisamos el origen del ganado bovino. En esta ocasión nos sumergiremos en los orígenes de los ganados caprino y ovino, así que no te despegues de tu pantalla porque esto se pondrá muy bueno. Los tipos de ganado que revisaremos en este video son el ovino y el caprino. Estos animales pertenecen al grupo de los artiodáctilos, es decir, mamíferos con patas paraxónicas que generalmente poseen dedos pares. Además, estos ungulados se clasifican en un grupo llamado ruminantia, caracterizado por la ausencia de incisivos superiores. La fusión de los metapodiales tercero y cuarto en una única estructura y desde luego lo que le da el nombre al grupo, la posesión de un rumen, que es un compartimiento esofágico anterior al estómago, donde se lleva a cabo la fermentación del alimento. Además de ser rumiantes, estos ganados son miembros de la familia bóvide, caracterizada por la presencia de cuernos verdaderos, apéndices craneales formados por un núcleo de cuerno recubierto por un estuche queratinoso permanente. Pero, a diferencia de los ganados bovinos, los ganados conformados por ovejas y cabras forman parte de la subfamilia antilopine, pero a diferencia de los antílopes, cabras y ovejas se incluyen en una tribu llamada caprini, que antes era considerada una subfamilia, hasta que los análisis moleculares demostraron que no era el caso. De ahí que técnicamente, los ganados en este video sean todos caprinos. Sin embargo, quienes trabajan con estos animales separan caprino de ovino, aunque cabe destacar que no existe la tribu ovini, sino que las ovejas son un tipo más de caprino, pero de otra especie. Los caprini silvestres tienen formas muy variadas y suelen habitar zonas montañosas o bien, zonas templadas e incluso la tundra. Algunos son muy similares a los antílopes, otros se parecen a bueyes, de ahí el nombre común de este animal. Otros más parecen bovinos primitivos, y el resto caen dentro del arquetipo de cabra u oveja. Y es de estos últimos de donde surgieron las formas domésticas. Pero antes un paréntesis. En el video pasado de esta serie nos comentaron mucho que faltaron los bisontes en nuestra lista de bovinos domésticos. Y les respondimos que los bisontes no son domésticos y que solo se dejan manejar. Pero, ¿no es eso lo mismo que ser doméstico, dejarse manejar? La respuesta es un rotundo no. Si seguimos ese concepto, entonces casi cualquier animal que puedas encerrar en una jaula es doméstico. Toda criatura en un zoológico sería por ende doméstica, y no es el caso. Entonces, ¿qué es un animal doméstico? Un animal doméstico es aquel que ha sufrido algo llamado síndrome de domesticación, que es un conjunto de características que surgen como parte del proceso de domesticación, y que fueron notadas y descritas por primera vez por Charles Darwin. Entre los rasgos físicos más notorios tenemos cambios en el color del pelaje y la aparición de zonas despigmentadas, cambio de tamaño, que generalmente es una reducción del mismo, cambio en la morfología craneofacial, reducción en el tamaño de los dientes, la presencia de orejas caídas, la aparición de colas curvas y un incremento en la docilidad. Pero no solo el físico se altera, también la fisiología. De esta, destaca la desaparición de los ciclos reproductivos anuales o bianuales, y son reemplazados por ciclos más frecuentes. También aparecen cambios en la producción de ciertas hormonas y neurotransmisores. Se reduce la función y el tamaño de la glándula adrenal, que está vinculada a reducir el estrés y aumentar la docilidad. También se presenta una fase juvenil más prolongada, y en algunos casos esta es permanente. Así como también hay cambios en la capacidad de digerir otros alimentos. Por ejemplo, los perros ahora son capaces de tolerar dietas ricas en carbohidratos, pero sus ancestros, los lobos, no. Y lo más importante, el desarrollo de nuevos y característicos aplotipos, es decir, de nuevas variantes del ADN que se heredan juntas. Y ni los bisontes, ni los animales silvestres que se manejan en zoológicos y otros sitios similares poseen todo esto. El síndrome de domesticación. Mismo que al parecer tiene que ver con un cambio embrionario en el desarrollo de la cresta neural. Pero bueno, volvamos al almizcle y los válidos. El primer animal doméstico de este video es la cabra. Su nombre científico aún está en disputa, pues se emplea tanto capra ircus como capra egagrus ircus. Este nombre deriva del latín capra, que significa cabra en femenino, y de ircus, que también significa cabra, pero en masculino. Por lo que capra ircus significa cabra cabra, o cabra cabro, o cabra cabrío, o cabra cabrón. Por otro lado, lo de egagrus es porque la cabra doméstica se considera una subespecie de la especie silvestre capra egagrus, que es llamada muy originalmente la cabra silvestre. Capra egagrus es nativa de Asia occidental, donde habitan países como Turquía, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, una parte de Rusia, Irán, Turkmenistán, Afganistán y Pakistán. Difiere de las cabras domésticas en la posesión de cuernos mucho más largos, con una serie de nudos dorsales bien desarrollados, así como en un pelaje más uniforme, con un tono marrón opaco en los machos y marrón rojizo en las hembras. Los machos portan una barba prominente y una marca de pelaje oscuro en la parte anterior del rostro, así como también una que rodea el cuello y los hombros y se extiende por el lomo. Este pelaje más oscuro también está presente en la parte anterior de las patas y en la cola de ambos sexos. Esta cabra habita zonas escarpadas y con gran cantidad de rocas, así como en acantilados y salientes rocosas, donde se alimenta de hierbas y arbustos. La evidencia molecular y arqueológica sugiere que esta especie fue domesticada 10.500 años antes del presente, en lo que hoy es la región de Anatolia, en Turquía. Ah sí, si deseas entender mejor esta escala temporal, te recomiendo ver nuestro primer video de la serie, Domesticados bovinos. Como ocurre con algunos de estos bovinos, las cabras no fueron domesticadas una única vez. El segundo evento efectivo de domesticación tomó lugar en la región central de Zagros, en Irán, donde alrededor del 9.800 antes del presente, se domesticó de nuevo a la especie. Eventualmente, tanto las cabras del primer evento como las del segundo se unirían en una única población y formarían un único gran grupo de cabras domésticas. Genéticamente, sin embargo, el 90% de las cabras del mundo tienen ascendencia del primer evento de domesticación, mientras que el 10% restante porta genes del segundo evento. Y la evidencia del ADN antiguo aplicado a cabras domésticas antiguas revela que existieron varios puntos de domesticación de cabras en el rango de distribución de Capraegagrus. Pero los datos son confusos y parecen sugerir que ninguno de estos eventos fue exitoso, en el sentido que estos linajes están hoy extintos. Las cabras domésticas modernas son muy pero muy variadas. Existen más de 160 razas diferentes que se usan para la obtención de carne, piel, leche y sus derivados, lana e incluso algunas que son mascotas, como la cabra miniatura australiana, la cabra miniatura africana y el boer rojo. A la cabra silvestre se le reconocen cuatro subespecies. Capraegagrus egagrus, que abarca la mayor parte de la distribución de toda la especie. Capraegagrus turcménica, que habita el noreste de Irán y suroeste de Turkmenistán. Capraegagrus bliti, que habita las zonas montañosas del suroeste de Pakistán y finalmente Capraegagrus chialtanensis, que habita en la región de Chiltán, en Pakistán. Pero, ¿por qué regreso a las cabras silvestres? Bueno, eso es porque en la literatura se reconocen otras dos subespecies. Por un lado, tenemos a Capraegagrus pictus, llamada cabra del Egeo, que solía habitar muchas islas del archipiélago de las Cícladas y que solo se conoce por restos arqueológicos. Y por otro lado, tenemos a Capraegagrus cretensis, llamada comúnmente Cricri. No, no ese. Es esta cabra que aún existe y habita en la isla griega de Creta e islas aledañas y que, a pesar de su similitud con la cabra silvestre, no es tal cosa. Ya que el análisis del ADN ha demostrado que el Cricri, o Agrimi, es una cabra doméstica escapada, es decir, es feral. Y es que, cuando estos organismos se hacen ferales, se asemejan mucho a sus ancestros. Y entre más tiempo haya pasado desde su escape o liberación, y menos transformados estén, más rápido adquieren uniformidad de características. Algo que se ve con otros animales ferales como el dingo. Y lo mismo aplica para la cabra arqueológica del Egeo, pues ambos ganados fueron llevados a las islas por antiguos habitantes del Neolítico, que eventualmente perecieron y cuya cultura se desvaneció, pero cuyas cabras sobreviven hasta la actualidad. El segundo animal doméstico de este video es la oveja, que también enfrenta el problema de nomenclatura de la cabra, pues es llamada tanto Ovis aries, como Ovis orientalis aries, o más recientemente Ovis gemellini aries. Y esto último bien podría ser el nombre válido, debido a que el nombre Ovis orientalis fue colocado a un híbrido, volviendo el nombre inválido acorde a las reglas del Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. Y por ende, cualquier Ovis orientalis que veamos en la literatura ya no se llama de ese modo. El ancestro silvestre de las ovejas es por tanto Ovis gemellini. Pero antes hay que aclarar algo, porque quizá nuestros espectadores europeos nos quieran colgar. Y es que, tradicionalmente se aceptaba que el muflón, llamado Ovis musimon, era el ancestro de las ovejas. Sin embargo, el muflón europeo no es una especie silvestre, sino que se trata, como las cabras del Egeo y de Creta, de un descendiente de formas domésticas y que escapó o fue liberado, algo que ha sido corroborado por el estudio del ADN. Originalmente, el muflón fue llevado por sociedades neolíticas a las islas de Cerdeña y Córcega, para posteriormente ser introducido en Europa continental. A propósito, o por accidente, se desconoce. Pero una vez ahí, rápidamente se hizo de casi toda la región. Y esto explica el por qué este animal tan exitoso está completamente ausente del registro fósil del Pleistoceno de Europa, y en todo caso, de todo el registro fósil, pues simplemente aún no existía, ya que aún no se había domesticado. Y esto mismo aplica para el muflón de Chipre, que otrora fuera llamado Obis o Fion, y que ahora se sabe que fue introducido a la isla 10.400 años antes del presente. Ahora, volvamos a Obis Jmelini. Actualmente, esta oveja de montaña habita Turquía, Armenia, Azerbaiyán, Irán, Turkmenistán, Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán, Afganistán, Pakistán, y una pequeña área en la India. Aunque actualmente se sostiene que su verdadero rango comprende únicamente el área noroeste de Irán, y zonas de Armenia, Azerbaiyán, y el este de Turquía, donde habita la subespecie Obis Jmelini Jmelini, el muflón armenio. Mientras que la otra subespecie, Obis Jmelini Anatólica, habita tres pequeños remanentes en Anatolia, Turquía. Y lo que sucede es que el otro rango que vimos previamente es mantenido actualmente como un rango donde existen muchas otras especies que antes eran consideradas como parte de Obis Jmelini. Y es que, son tan parecidas, que costó mucho trabajo reconocer que eran en realidad cosas diferentes. La mayoría de estas son llamadas Uriales, aunque una iraní, Obis Laristánica, es llamada Muflón. Actualmente hay debate sobre si las ovejas descienden del muflón anatólico o del muflón arménico. Aunque, por la semejanza que presentan los anatólicos con las formas domésticas, es más probable que desciendan de estos últimos, ya que las hembras de esta subespecie carecen de cuernos, como las formas domésticas tempranas y la mayoría de las formas modernas. Por otro lado, el análisis del ADN ha demostrado que este evento de domesticación inició 10.500 años antes del presente. Pero no fue un evento único, sino que, como con el Uro, este tomó lugar más de una vez, pero en la misma región. Actualmente, se reconoce que existieron tres eventos de domesticación independientes, que iniciaron 10.500 años antes del presente y culminaron 9.950 años antes del presente. Actualmente existen más de 380 razas de ovejas, y existen razas tanto convencionales como algunas bastante exóticas, aunque la mayoría son empleadas para el consumo de su carne, productos lácteos y desde luego la producción de lana. Y recientemente, la raza Jacob desarrolló popularidad como mascota, por su carisma, en convocar al oscuro o algo así. Pero ya en serio, tal y como ocurre con las cabras, los eventos de domesticación de las ovejas ocurrieron más o menos en la misma región, entre Anatolia y la región central de Sagros. Pero no solo eso, sino que, por la selección artificial guiada por los humanos, tanto cabras como ovejas convergen no solo en forma y función, sino también genéticamente. Pues estas dos especies poseen 20 regiones genéticas que se han desarrollado de forma similar. Los genes involucrados tienen que ver con el desarrollo del sistema inmune, el del sistema nervioso, que incrementó la docilidad de forma similar en ambas especies, y con características de productividad, tales como la composición de la leche, de la carne, las características del pelaje e incluso con los ciclos reproductivos. Todo para garantizar obtener animales útiles para la consecución de los productos necesarios para estas sociedades neolíticas. Y su empresa, aunque tomó tiempo, fue llevada a cabo temprano en la historia del desarrollo cultural humano, y nos legó a estos dos ganados que aún hoy siguen siendo de gran importancia en el desarrollo de muchas sociedades. Y bien, hasta aquí llegamos con esta segunda parte de la serie Domesticados. Esperamos que este video te haya gustado, si es así, apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales, y no olvides regalarnos tu Paleo Like, así como de suscribirte si aún no lo has hecho, y no olvides activar la campana de notificación para saber cuándo subimos un nuevo video. Esto fue Paleos, la historia de las cabras y ovejas en la tierra.